Hola a todas las personas de mis redes sociales, de Facebook, Twitter, todas las canales que he creado para ustedes están llenándose de estos maravillosos videos, de estas cosas buenas que estamos haciendo por todos ustedes. ¿Listo? Primero que todo quiero que ustedes se metan en la cabeza que la magia negra no es algo malo. ¿Listo? Yo quiero que ustedes comprendan que el llegar a ustedes por estos medios es la mejor herramienta para cambiarle la vida a todas esas personas que quieren cambiar de doctrina, que quieren cambiar de ese modo de vivir paupérrimo donde les hace falta dinero, donde les hace falta alimentación, donde les hace falta muchas cosas. ¿Listo? Yo quiero que ustedes no pasen necesidades, no sufran por amor, no sufran por enfermedades y yo aquí estoy para salvarlos a ustedes porque yo tengo el conocimiento, yo conozco de este tema. Tengo toda la experiencia, tengo el lugar y tengo todos los materiales para poder cambiar su vida. Un amarre de amor, un trabajo para la buena suerte, un trabajo para que su negocio salga adelante. Sencillo, un velón, un velón con una foto de la persona que usted quiere, eso puede ser un trabajo para endulzarlo, súper sencillo, yo lo sé hacer. ¿Tu hombre es rebelde? Yo se lo amanzo, yo hago que ese hombre coma de la palma de su mano, yo hago que ese hombre cambie para siempre y sea el mejor el resto de su vida. ¿Amarres de amor? Amarres de amor los hago, los hago en cinco días, cinco días nomás, eso es una maravilla y los resultados usted los va a ver de uno a dos días después de haber terminado el trabajo. Esto puede ser la diferencia entre usted estar solo y muriéndose de amor al estar maravillado con la persona que usted ama. Recuerden, mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado, conjurado de Colombia y aquí estoy para poder solucionar todo lo que ustedes estén necesitando. Mi invitación para que me sigan en YouTube, en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y estén al tanto de todas las maravillas que yo estoy haciendo para todos ustedes, para todos ustedes. Saludo para México, para Argentina, España, Estados Unidos, Inglaterra, hasta en China, ven mis videos y me llaman para trabajar. No siendo más, reciban todos un abrazo, un abrazo de mi parte y los espero prontamente en mis redes sociales para que podamos trabajar. Las personas que puedan visitar mi oficina, bienvenidos sean. No siendo más, que tengan buen día y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!